Muy buenos días, reneadores. ¿Qué tal estáis? Supongo que estaréis hartos ya de la selectividad. Pero bueno, en el vídeo de hoy voy a resolver lo más rápido que pueda el examen opción B de Valencia de este año, que al parecer ha habido movidas. Entonces, vamos rápidamente al lío. Había tres problemas. El problema B1... Mira, a ver. Lo tenemos aquí. Vale, el problema B1 te daba un sistema de ecuaciones X más Y más Z. Igual a 4. 3X más 4Y más 5Z igual a 5. Y 7X más 9Y más 11Z igual a A. Y en el primer apartado te piden hallar el valor de A para el cual sea compatible y para el cual sea incompatible. Entonces, rápidamente, la matriz sería 1, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 5, 11, 4, 5, A. Vamos a ver si podemos diferenciar el 9 de la A. Vale, toda esta sería la matriz A asterisco y la matriz A sería solo esta de aquí. Entonces, vamos a comprobar primero que la matriz A sea... Vamos a hallar el rango de la matriz A. Entonces, la matriz A, 1, 3, 7, 2, 4, 9, 1, 5, 11. Yo lo que hago... Pues no era 2, 4, 1, 3, 1, perdón. Vale, yo rápidamente lo que voy a hacer es por columnas voy a hacer... A ver si me... Voy a hacer esta menos esta. Y luego creo que esta y esta menos esta. Y las voy a sustituir para... Vamos, voy a hacer ceros en el determinante para que sea más fácil calcularlo. Entonces, dejamos 1, 3, 7. Y hacemos 1 menos 1, 0. 4 menos 3, 1. 9 menos 7, 2. Y luego si hago... Esta menos esta o esta cualquiera. La 2 menos la 3, por ejemplo. O la 3 menos la 2. Pero bueno, 1 menos 1, 0. 5 menos 3, 2. 11 menos 7, 4. Y rápidamente, si somos avispadillos, vemos que estas dos columnas son combinación lineal. Determinante va a dar 0. Entonces, la matriz A tiene que ser como mucho rango 2. Comprobamos. Hacemos, por ejemplo, el determinante de 1, 3, 1, 4. Y vemos que esto va distinto de 0. Entonces, el rango de A siempre va a ser igual a 2. Ahora, cogemos de A asterisco, que era esta matriz de... Es que no tengo aquí para puntualizar. Si en vez de... Bueno, la matriz de asterisco, que sería toda esta de aquí. Yo lo que voy a hacer, o lo que hice en su día, porque lo he hecho ya. Entonces, vale, si voy a coger la columna 1, la 2 y la... O sea, voy a coger esta, esta y esta. O sea, voy a coger esas tres columnas. Vamos, una en la que esté incluida la A. Y así poder ver para qué valores de A ese determinante se hace 0. Sabemos que... O sea, al estar incluida la matriz A en la A asterisco, la A asterisco, como mínimo va a ser rango 2. Entonces, vamos a ver para qué valores... De A, este determinante es de... Sería de rango 2. O sea, sería 0 para cuando esto es por 3. Vale, lo que voy a hacer es lo mismo. 1 menos 1, 0. 4 menos 3, 1. 9 menos 7, 2. Esta la dejo tal como está. Y ahora si multiplicamos nos da... 9, 24. Menos 28. Menos 10. Que si sumamos todo esto nos quedaría A menos 14. Si esto lo igualamos a 0, A tiene que ser igual a 14. Y si, por ejemplo, yo lo que haría sería comprobar el otro determinante, porque hay otro posible, que sería columna 2, 3 y 4. O sea, sería el determinante de 1, 4, 9, que sería la columna 2. La columna 3, 1, 5, 11. Y la columna 4, que sería 4, 5, 14. Entonces, aquí sustituimos donde está, claro, la A la hemos sustituido ya por 14 y hacemos lo mismo. Este menos este y creo que luego hice este menos este para hacer el 5, 0. O sea, sería 1 menos 1, 0, 5 menos 4, 1, 11 menos 9, 2. Y luego hacemos esta menos esta, 4 menos 1, 3, 5 menos 5, 0, 14 menos 11, 3. Y entonces vemos que esto nos va a salir otra vez, nos sale 3 más 24 menos 27, nos sale determinante igual a 0. Entonces, para A igual a 14, el rango de A asterisco va a ser 2. Entonces, ahora sabemos que cuando A es distinto de 14, el rango de A es distinto del rango de A asterisco. Este sería 2, este sería 3 en este caso. Entonces, es incompatible. Y cuando A es igual a 14, ambos rangos son iguales a 2, pero son menores que el número de incógnitas. Entonces, va a ser compatible, pero indeterminado. De ahí que luego pasamos al apartado B, en el cual nos piden todas las soluciones posibles. Porque va a ser, o sea, tiene infinitas soluciones. Entonces, para este caso, yo lo que hago ya escribo la matriz del sistema. Cuando ya A es 14. 4, 5, y esto sería 14. Y vamos haciendo operaciones de columnas y filas. Yo he hecho, he hecho esta menos esta. También he hecho esta menos esta. Y esta menos esta. Para hacer así bastante, vamos, a mí me resulta más rápido porque esta, la columna 1, se queda como esta. Y luego, 1 menos 1, 0. 4 menos 1, 3. 9 menos 7, 2. Luego, 3, la columna 3 menos la 1 sería, 1 menos 1, 0. 5 menos 3, 1. 11 menos 7, no. Ah, no, espera, no. No, 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 no. Claro, voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer esta menos esta, para que sea más fácil. O sea, 1 menos 1, 0. 4 menos 5, 1. 11 menos 9, 2. Para que quede más fácil. Y ahora, la columna 4 menos la 3 sería, 4 menos 1, 3. 5 menos 5, 0. 14 menos 11, 3. Entonces, de aquí, desde la fila 1, de F1, sacamos ya que X es igual a 3. O sea, X es igual a 3. Y luego, estas dos son combinación, bueno, son combinación lineal. O sea, si lo vamos a ir sustituyendo, sería... Tendríamos... Tacata. Ahora, ahora, hasta aquí. O sea, tendríamos... De esta sacaríamos 3X... O sea, 3 por 3, que es lo que vale X, más... Y... No, perdón, sí, más Y. Más Z igual a 0. O sea, sacamos de aquí, y más Z es igual a menos 3. Ah, perdón, menos 9. Ve, qué coño ando yo ahí. Y de la otra, de esta, sacamos 7 por 3, que es lo que vale la X, sería 21, más 2Y, más 2Z, que es igual a 3. O sea, que nos quedaría 2Y, más 2Z, es igual a 3 menos 21, sería menos 18, que claro, si esta ecuación la dividimos por 2, no sale esta misma, de ahí que sea indeterminado. Entonces, ¿cómo resolvemos? Yo lo que he hecho, sí, a la Y le he dado el valor de lambda, y luego de esta ecuación lo que hago, Z es igual a menos 9 menos lambda. Z igual a menos 9 menos lambda. Y ahí ya tendríamos el apartado B. Te lo he resuelto. Vale, y ahora sí que nos piden algo que a lo mejor... Que a lo mejor puede ser un pelín así de... No jodido, pero jodido de que hay que... Vale, yo es que creo que está mal planteado el enunciado, porque pone la discusión de la compatibilidad y determinación del nuevo sistema deducido del anterior al cambiar el coeficiente 11 por cualquier otro número diferente. Yo entiendo que ya sería, como hemos tenido antes, o sea, la nueva... Cuando ya hemos hallado que a era 14, 1, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 5, 4, 5, o sea, este 14 yo entiendo que ya es otro número, o sea, que el 14 ya es ese número, y que aquí hay un nuevo parámetro que vamos a llamar B. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Y es lo que yo entiendo. Entonces, claro, tal como hemos resuelto, cuando B es igual a 11, pues pasa eso, que si B es igual a 11, el sistema es, lo que hemos dicho, compatible indeterminado. O sea, sería lo que habíamos dicho antes, compatible indeterminado. Pero claro, si B es igual a 11, rango de A, como habíamos dicho, que sería 2, y el rango de A asterisco también sería 2, y todo esto sería menor que el número de incógnitas, compatible indeterminado. Y cuando ves distinto de A, tanto rango de A como el rango de A asterisco, sería igual a 3, que sería igual al número de incógnitas, entonces sería compatible indeterminado. Que es lo que yo entiendo, yo entiendo que este 14 en este apartado C, el 14 ya es, el A del primer apartado es 14, que es lo que yo entiendo. Por si acaso, toda esta parrafada que os estoy soltando la escribiría en el examen, y así, por narices, no pueden, porque yo creo que está mal formulada la pregunta. Yo es lo que entiendo. Y yo pondría esa parrafada para que no estacharan el problema. Vamos al problema B2, que vale, te dan el plano 9x más 12y más 20z igual a 180. Y ahora te piden que calcules los planos que son paralelos y que distan 4 unidades. Entonces, para que este plano lo podemos poner, esto lo podíamos poner, pasar al otro lado, para que fuese forma general, 100% general, pero lo vamos a dejar así. Para que los planos sean paralelos, el plano, este era el plano pi, pues este va a ser el pi 1, es de la misma forma, ya que el 9, 12 y 20 son las coordenadas del vector normal del plano. Para que sean paralelos, tienen que tener las mismas coordenadas del vector normal. Entonces, más 20z igual a d sub 1, que es lo que vamos a tener que calcular. Vamos, un punto del plano pi 1 necesitaremos. Y el otro plano pi 2 va a ser igual a 9x más 12y más 20z y un d sub 2. O sea, vamos, en blanco y en botella. Bueno, pero no de esta botella, ¿eh? Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer, primero coger aquí, yo es que me lo tengo apuntado, porque sí que era bastante difícil, he tenido que hacer aquí mis pruebas para ver si salía o no salía. Vale. Vale, ahora vamos a buscar, o sea, tenemos este plano, el plano pi original, yo voy a buscar esta recta que es perpendicular al plano y voy a buscar el punto donde se corta en la recta. O sea, voy a coger un punto perteneciente al plano que va a ser, por ejemplo, voy a hacer que x sea igual a 1 e y, no, x va a ser igual a 2, perdón. Sí, ¿no? Sí, y y va a ser igual a 1. Entonces, claro, tenemos 9x2, 18, más 12x1, 12, más 20z igual a 180. Entonces, de ahí, 30 más 20z igual a 180, 20z igual a 150, de la cosa que sacamos que la z en ese punto es 15 entre 2, ese por un lado. Y de vector, vamos a coger el vector normal del plano que es el director de la recta, o sea, 9, 12, 20. Y si la recta ya la ponemos en paramétricas, x, y, z, igual, el punto sería 2, 1, es que no sé si lo he hecho bien luego, así 2, no, si lo he metido por ahí la gamba, pero bueno, lo estamos corrigiendo, claro, porque ya, es que no tiene sentido lo que, no tiene ni pies ni cabeza lo que he hecho ahí, bueno, 2, 1, 15 medios, y luego sería más 9 lambda, más 12 lambda, y más 20 lambda. Ese sería el punto, vamos, la recta con el punto y el vector. Vale, y ahora, ¿cómo calculamos la distancia de ese? Ahora lo que vamos a hacer es, ah, concho, no, ah. Ah, ya jodimos la marrana. Vale, a ver, que yo lo que... Vale, que yo lo que quería hacer ahora es calcular la distancia, vamos a obligar que esta distancia... ¿eran 4 unidades o 5 unidades? Yo creo que lo he hecho con 5 y era con 4, pues es que, bueno, pero ahora lo hacemos bien. Sí, 4 unidades, perdón, 4 unidades, vale. Entonces, vamos a hacer la fórmula de distancia de este punto a estos dos puntos, que no sabemos cuáles son, pero vamos a hacerlos usando esta ecuación de aquí. O sea, la distancia sería del punto original, por ejemplo, ese sería 2 más 9 lambda, que lambda no sabemos cuáles, es lo que vamos a calcular, menos este punto que hemos dicho que tenía estas coordenadas. O sea, 2 más 9 lambda menos 2. De esta forma, creo que tal como lo he hecho de algún pelín igual. Esto al cuadrado más las coordenadas en i, i más 12 lambda menos 1 al cuadrado, más 15 medios más 20 lambda menos 15 medios al cuadrado. La raíz iría todo hasta aquí, o sea, hasta ahí sería raíz. Esto lo obligamos a que sea igual a 4. Entonces, ¿qué pasa? Que este y este se va, este y este se va, este y este se va. Y si nos queda todo bonito, sería la raíz de 9 lambda al cuadrado, 81 lambda al cuadrado. Luego quedaría por ahí 12 lambda al cuadrado, o sea, 144 lambda al cuadrado. Y 20 lambda al cuadrado sería 400 lambda al cuadrado, que es igual a 4, que de hecho yo voy a quitar esta, y quito ya la raíz. Importante es más menos, o sea, hay que tener en cuenta el valor de lambda que es negativo. Bueno, todo este rollo es igual a 2. Porque si quitamos la raíz de aquí, esto sería 2 al... No, o sea, sí, ¿no? Claro, sí, no, perdón, perdón, no, 16, perdón. Ya ando aquí metiendo la pezuña. No, claro, si quitamos sería, quitarla, o sea, quitaríamos la raíz al cuadrado y 4 al cuadrado, vale, 16. Vale, sí, ahora no vamos a saber hacer estas tonterías, vale, y ahora 80, que era 81. Vale, sí, queda, vale, queda precioso. Vamos, a mí me encanta cómo queda, porque sumamos todo esto, da 625. Ah, no, claro, claro, coño, no, vale, vale, no, no quitamos esto, los vamos a dejar, o sea, vamos, perdón, vamos a dejar la raíz, que da raíz de 625 lambda al cuadrado igual a 4. Esto dejamos, esto va a seguir siendo 4 porque es más, así era, esto era más fácil de calcularlo así. Vale, perdón, perdón por este lapsus. Vale, y entonces, claro, ahora claro, la raíz de 625, mágicamente es 25, la de lambda al cuadrado es lambda, igual a 4, y nos sale eso que lambda, es igual a 4 partido de 25. Entonces, ahora vamos a ir sustituyendo en los puntos, o sea, el punto, habría un punto P1, que sería, con las coordenadas X y Z, que sería X1, o sea, 2, 1, 15 medios, 2, 1, 15 medios, y sería luego más, 9, 12, 20, 9, 12, 20, 9, 12, 20, y por lambda, que sería 4, 25 avos, 4, 25 avos, y 4, 25 avos. Aquí viene la parte coñazo. De hecho, la X sería, todo partido de 25, 25 entre 1, 25 por 2, 50 más 54, o sea, quedaría 50 más... Bueno, la cosa es que lambda es, sería más menos, porque hay que tener en cuenta tanto la opción positiva como la negativa. Entonces, sería 5, o sea, 4, y 5 y 5, 104 partido de 25. Esta, si fuese la positiva, si fuese la negativa, habría que, voy haciéndolo así, habría que restarlo, entonces quedaría menos 4 partido de 25. Lo voy haciendo aquí un poco en paralelo. Y sería 25 más 4 por 12, 48, si me equivoco me lo vais diciendo, partido de 25. Entonces quedaría 3 y 8, o sea, perdón, 5 y 8 son 13, me llevo 1, 3 y 4 son 7, partido de 25. Si hacemos la opción restando, sería del 5 al 8, 3, del 2 al 4, 2, 25, vale. Y la Z, o sea, estoy calculando los dos puntos a la vez, o sea, porque son dos planos los que tenemos que calcular. Ay, madre, esto, a ver, no es que sea difícil el problema, es que es, a mí por lo menos me jode el tener que hacer tanta tontería. Claro, este sería entre 50, claro, 50 entre 2, 25, 25, queda 25 por 15, y aquí nos queda 25 por 15, y claro, 50 entre 25 a 2, 2 por 4, 8, 8 por 2, 16. Entonces sería, aquí sí que calculadora, vamos, yo ni de coña, 25 por 15 yo no me lo sé hacer de memoria. 375, ¿vale? Más 160, entre 50. Bueno, 378 con 2, que bueno, y la otra sería 25 por 15 menos 160 entre 50. Este se daría 4 con 3. Entonces, a ver, la cosa que queda, o sea, esto ya os lo, el problema es que es bastante largo. Pero ahora, claro, tenemos que calcular el pi sub 1, el pi sub 2, que era, era 9x más 12y más 20z igual a d sub 1. Esto os lo voy a dejar de deberes porque es que si no, no acabamos. Vale, para pi sub 1, cogemos la x y z que hemos calculado aquí arriba en esta zona, las metemos ahí y de ahí nos da lo que vale d sub 1, y ese sería el plano pi sub 1. El pi sub 2 es el mismo. De sub 2, cogemos las coordenadas de que hemos calculado aquí, las metemos ahí y ahí sacamos de sub 2. Y luego habría que escribir los planos porque sería 9x más 12y más 20z igual a, si nos ha dado 4, pues igual a 4, por ejemplo. Ese sería el resultado, pero no lo voy a hacer porque esto es muy de cálculo, si es que si no, no acabamos. Vale, el siguiente apartado, estos serán fáciles, yo he hecho esta parte, a lo mejor no lo hubiese hecho. O sea, hubiese hecho antes lo otro y si me queda tiempo hago estas. Vale, nos dicen que los puntos A, B, C interseccionan el plano pi con los ejes O, X, O, Y, Z. O sea, tenemos, o sea, tenemos aquí el eje X, Y, Z y el plano vamos o menos por aquí. Y está el punto A, el punto B y el punto C. Entonces hay que calcular esos puntos, vamos, hay que calcular el ángulo que forman los vectores AB y con el vector AC. Yo lo que voy a hacer para calcular A es que este sentido común A está aquí. En este eje X es la única coordenada, tanto B como C, o sea, tanto Y como Z son 0. Entonces cojo el plano original, el que teníamos al principio, de hecho ya digo, hubiese hecho este antes porque es más fácil y más rápido de hacer. Igual a 180. Entonces claro, esto es 0, la Y es 0 y la Z es 0. Entonces nos queda 9X igual a 180. Entonces las coordenadas del punto A son 20, porque 180 entre 9 da 20, sería 20, 0, 0. Para el punto B nos quedaría que 12Y es igual a 180, si despejamos bien nos queda que B es igual a 0, 15, 0. Y para el punto C, en ese nos quedaría que Z es igual a 9, o sea, nos quedaría 20Z igual a 180. Entonces el punto C sería 0, 0, 9. Entonces claro, ahora hacemos el vector A, B, que sería 0, menos 20, menos 20, 15, menos 0, 15, 0. Y vamos a hacer también el módulo, que lo vamos a necesitar porque nos van a pedir el ángulo que forman esos vectores. Que sería, o sea, menos 20 al cuadrado, 400, más 15 al cuadrado, 225. Ese no me lo sé, ese lo tenía ya apuntado. Vale, que la raíz nos va a dar la raíz de este número del día es el 625, que bueno, la raíz es 25. Y luego tenemos, calculamos el vector AC, que sería 0, menos 20, otra vez menos 20, 0, menos 0, 0, 9, menos 0, 9. Y hacemos el módulo, que sería 400, o sea, menos 20 al cuadrado, 400, más 81. Que esa raíz es, esa no da exacta, esa da raíz de 481. Yo la he dejado así. Vale, entonces, el producto vectorial sería este. Sería menos 20 por menos 20, 400, más 15 por 0, más 0 por 9. O sea, este por este, más este por este, más este por este, nos queda 400. Vale, y otra forma de hacer el producto escalar es si, o sea, también, o sea, esto de aquí es igual a el módulo de AB, que por eso lo hemos calculado, por el módulo de AC, por el coseno del ángulo que forman entonces. Si despejamos, el coseno de alfa sería igual a A por B más A por C, o sea, A por, A B por AC, que habíamos dicho que era 400, partido de los módulos, que era raíz de, vale, sería 25, por raíz de 481, que esto sí, lo simplificamos, nos queda 16, y si simplificamos el 400 con el 25, 16, partido de raíz de 481. Y ahora en la calculadora, mágicamente, hacemos alfa, el arco coseno de toda esa movida, y lo que dé. Y aquí ahora no tengo para hacer eso. Y lo que dé todo eso. Vale, a ver. Luego te piden el volumen del tetraedro, cuyos vértices son el origen O de coordenadas, y esos puntos que hemos calculado. Es que esto sí que es simple, porque al ser el, este es el, como este O es el origen, el vector OA es este, o sea, esto es igual al vector, o sea, al vector AO, vamos a poner. Y el B, esto sería igual al vector, las coordenadas serían iguales. Este sería el vector CO. Entonces no tenemos que hacer ningún vector más, o sea, ya lo tenemos, porque es A menos cero, o sea, el vector A menos el origen, entonces te va a dar las coordenadas de A. Entonces la fórmula para hacer el área del tetraedro es un sexto del producto mixto de esos tres vectores. El vector AO que sería 20, 0, 0, el BO 0, 15, 0, y el otro sería 0, 0, 9. Y ¿qué pasa? Como hay tantos ceros es solo este por este por este, luego todo lo demás que hagas te va a dar 0. Entonces nos quedaría un sexto de 20 por 15 por 9, el 6 sería 2 por 3, entonces hago este 3 se va con el 9, nos quedaría aquí un 3, y luego este 2 se va aquí con el 20, nos quedaría un 10. Entonces nos quedaría igual a 3 por 10, 30, por 15, 15 por 3, 45, 450, importante poner unidades cúbicas. En honor a Robert Cúbica, por supuesto. Y ahora vamos al problema B3, que en el fondo también es una gilipollez, porque de hecho este examen, o sea, el B3 yo lo hubiese preguntado en primero de bachiller, pero en física, no en matemáticas. A ver quién se acuerda de la física de primero. Vale, te dicen, en los móviles A y B son, ah no, las coordenadas iniciales. Bueno, inicialmente está el A está aquí en 0, 0, el A, y el B está por aquí en 0, y no veo bien las letras porque ya digo, esto está tomado de una fotografía, creo que son 375 partido de 2. Si no es así, yo lo voy a hacer con esos datos, porque es una foto que hicieron al examen, así que claro, no, lo que puedo ver. Entonces, la velocidad de, ah, no, perdón, perdón, el B, vale, vale, no, el B está, es 250, 0, ya decía yo, esto no está mal. Entonces, luego es otra cosa, 250 y 0, vale. Entonces, el A se desplaza solo por aquí, en el eje OI, y se desplaza hasta el punto final, que es ese, el que hemos dicho, el 0, 375 partido de 2, hasta ahí se desplaza. Y el B se va a desplazar desde este punto, hasta el origen de coordenadas. El A se desplaza con velocidad, creo que era 30, 30, sí, 30 unidades, va a estar en kilómetros hora, y el B, V sub B, se desplaza a 40, pero yo voy a poner menos 40, porque va en sentido, va hacia la izquierda, entonces yo voy a poner menos 40, para que sea, para que los signos vayan en su sentido. Si fuese para allá, para la derecha, pondría más 40. Y luego nos dicen que, claro, que nos dicen la distancia del origen de coordenadas a cada uno de los puntos, 1, 0, 0, 1, lo que te está diciendo básicamente es que las celdas, o sea, de, si este es el 1, pues es un kilómetro, o sea, que estas distancias están dadas en kilómetros, y así ya nos olvidamos de todas las unidades. Tiempo en horas, distancia en kilómetros, velocidad, kilómetros hora. Vale, ahora te piden la distancia f de t entre los móviles a y b durante el desplazamiento en función del tiempo t en horas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que en el punto b, o sea, se movería según las coordenadas, en y, si os fijáis, siempre va a ser igual a 0, no va a subir ni bajar, pero sí que va a ir para la izquierda, entonces la x va a ser igual a 250, que sería, o sea, hago la fórmula esta de, es un MRU, sería s, espacio es igual a espacio inicial, más velocidad por tiempo, entonces sería 250 el inicial, más, pero menos, ponemos, porque la velocidad es negativa, sea menos 40, por t, ese el b. Y el a sería igual a, en este caso el a sería la x0, y la y se movería según la y inicial es 0, o sea, no pondríamos nada, y velocidad 30t. Y ahora lo que hago es la fórmula de las distancias, o sea, claro, te piden f de t, vale, pues f de t, en función de la distancia del punto a al b, pues lo que tienes que hacer es coordenada, o sea, tienes que hacer el vector a b, el vector a b y luego hacer su módulo, o sea, sería, hacemos la raíz cuadrada ya entera, sería coordenada, en xdb sería 250 menos 40t al cuadrado, o sea, pero bueno, menos 40t y luego menos la coordenada en a, que es 0, por eso ya lo pongo al cuadrado, y luego más la coordenada en b en i, que sería 0, más la coordenada en a, que sería, claro, sería 30, o sea, perdón, menos la coordenada en a, o sea, sería menos 30t, todo ello, al cuadrado, entonces nos quedaría f de t igual a 250, o sea, primero al cuadrado, 620, 0, 0, 625 es el número estrella, más el segundo al cuadrado, o sea, 200t al cuadrado, menos doble del producto del primero por el segundo, que sería 20.000t, y luego 30 al cuadrado sería 900t al cuadrado, todo ello raíz, que claro, si ponemos todo esto bonito, nos queda la función f de t igual a, es 0, menos el 20.000t, más 1100t al cuadrado, esto es un 0, vale, importante, esta función va a existir siempre porque esta raíz nunca se va a anular, porque es la suma de dos cuadrados, el cuadrado siempre es positivo, si sumas dos cosas positivas va positivo, o sea, esta raíz en todo r, o sea, funciona en todo r la función, vale, bueno, esta sería la función, y luego para el apartado b, ahora yo me olvido de las matemáticas y tiro de física, nos dicen el tiempo t que tardan los móviles en desplazarse desde su posición inicial a su posición final, eso por un lado, entonces yo eso ya digo, me olvido de tanta tontería de matemáticas y sabemos que, espacio es igual a espacio inicial más la velocidad por el tiempo, entonces espacio menos espacio inicial partido de la velocidad va a ser igual al tiempo, y ya está, entonces me voy, en el caso a, o sea, para el punto a, el tiempo va a ser igual a espacio final en a, habíamos dicho que era, creo que era el 357 partido de 2, 357, que era así, 300, perdón, 375, yo creo que empiezo a tener dislexia de números, 375 partido de 2, creo que ahí lo tengo puesto mal, no habéis dicho nada y lo he puesto, no, estaba bien puesto bien, es que voy leyendo muy rápido, vale, 375 partido de 2 sería el espacio final, el inicial sería 0, o sea, menos 0, y la velocidad en a era 40, entonces nos quedaría, 370, no, perdón, era 30, 30, 30, la velocidad en a era 30, vale, bueno, nos quedaría 3 igual a 375 partido 2 por 30, o sea, sería 375 entre 60 horas, horas, eso ya lo metéis en la calculadora y si queréis lo ponéis el número bonito, yo lo pongo así, y en vez sería espacio final que es 0, el espacio inicial era 250, la velocidad era menos 40, y ahora vemos que con esto se nos van los signos, y nos quedaría 25 entre 4 horas, y eso también digo lo calculáis, esto era para pillar la idea, y bueno, ahora sí piden algo ya de matemáticas, los intervalos de crecimiento y de crecimiento de f de t, entonces f de t habíamos dicho que era esta, menos 20.000 t, más 1.000 t cuadrado, era esta, y perdón porque me cuesta mucho dibujar aquí con el lapicito este, vale, pues para intervalos de crecimiento, f' de t, que es, yo hago la fórmula esta de la raíz, 1 partido 2, la raíz de toda esa movida que yo no la pongo, por la derivada de lo de dentro de la raíz, que sería menos 20.000, más 2 por, todo este rollo sería 2.200 t, y ahora esto lo igualamos a 0, yo me voy a olvidar de la raíz, porque la raíz, o sea, nos quedaría, la raíz al pasarla algo que está al 0, pues se hace 0, o sea, yo lo voy haciendo rapidito, en el examen a lo mejor sí que lo tenéis que dejar, mejor indicado, pero yo, o sea, yo lo hago así, esto yo lo hago más que nada por amor al arte, vale, bueno, esto si simplificamos, taca y taca, nos quedaría menos 200, más 22t igual a 0, si simplificamos ahora entre 2, quedaría menos 100, más 11t igual a 0, y de ahí sacamos que t, sería igual a 100 partido de 11, vale, ahí tendríamos un máximo o un mínimo, ya digo, la función está en todo, y sería 100 partido de 11, para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, entonces, bueno, claro, es que, bueno, si no, yo lo resuelvo así, si está, si luego ponéis otra solución mejor, pero yo lo dejaría así, y yo me iría luego ya al examen de biología, y eso rascaría ya los puntos, vale, 100 entre 11, vale, entonces, claro, cogemos un punto menor que este, que esté por aquí, y a mí me sale que decrece, y si cogemos uno por aquí, sale que crece, y ya está, yo lo dejaría así, bueno, hay que poner, es que claro, creo, claro, es que la T es, no, vale, 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 yo aquí, por ejemplo, pondría desde el 0, porque claro, la T nunca va a ser, yo de hecho, yo de hecho, de hecho, voy a ser un poco pícara, lo que voy a hacer, claro, esta función de T igual a 0, o sea, la función esta es, o sea, esta función tiene razón de ser, cuando T está entre 0, porque no puede haber tiempo negativo, porque estamos hablando de tiempo, y claro, ahora mismo no sé cuál es mayor, si 25 entre 4, 375 entre 60, que ahora sería 25 entre 4, 6 puntos, esto es 6.25, y el 375 entre 60, ah, no, vale, sí, soy gilipollas, vale, sí, da lo mismo, evidentemente, va a tener que, tiene toda su lógica, vale, da lo mismo, vale, entonces, vale, entre 6, 6.25, vale, eso importante, porque claro, cuando pasen esos test, ya los puntos no se van a mover, entiendo, entonces, claro, y aquí nos ha dado 100 entre 11, que cuánto es 100 entre 11, menos mal que os dejo en calculadora, 100 entre 11, es 9 con algo, claro, esto es, esto es 9 puntos, lo que sea, entonces, claro, aquí está la gracia, esto no, te da igual, o sea, va a estar siempre decreciendo, entonces, claro, la función, va a ser, decreciente, entre 0, y 6.25, porque a partir de 6.25, es lo que tardan a llegar a su recorrido, entonces ya la función no existe, o sea, no es que, o sea, existe la función, pero físicamente hablando, no existe, y ahí yo creo que estaba un poco la, la movida del examen, así que bueno, espero que la solución la haya hecho bien, lo he hecho aquí súper rápido, si os ha gustado el vídeo, dadle like, si queréis que suba la opción, aunque hay otro compañero de YouTube, que la ha subido, pero bueno, dejaré por ahí su, su solución, que lo explica mucho mejor, porque está acostumbrado a grabar este tipo de vídeos, yo no, me voy rápidamente, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian, y seguramente prometo, que mañana subiré otra tontería bonita, para que no os aburráis los que no os gustan estas cosas de Matis, venga, no me seáis como Cristian, y veis el vídeo hasta el final, corta, bueno, que el final evidentemente es esto, uf, hemos tardado la vida.